Ahí viene el centro, el primer palo que va a regresar de la pelota para Martínez ¡Gol! 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 ¡Gol Martínez Martínez Martínez! ¡Olimpo 1! ¡Olimpo 1 del 2-0! ¡La pelota! ¡Pegó Ceriti! ¡Pegó finalmente! ¡Ceriti la mandó! ¡Que estaban justo los 2! ¡Pegó Ceriti! ¡Con un remate! ¡Que rompió el travesario! ¡Elluminación el arco! ¡Que defendió el AVE! ¡Gol de Olimpo! ¡Olimpo 1 del 2-0! ¡Gol de Olimpo! ¡Que empieza a ganar! ¡Que no lo merecía! ¡Pero que engrosa es un promedio! ¡Pero ganamos! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Carlos Bueno trae un centro magnífico de Esteban González, lo mandó por atrás y entró en esta lantina de San Lorenzo por atrás de todos y de cabeza, de cabeza dice que Carlos Bueno, que del grano, si del grano acá en Bahía Blanca lo empata 1 a 1 con Olimpo.